Hay una base de las luciérnagas cerca Tengan cuidado y quédense juntos ¿Cuál diablo con ellos? ¿Está con... picados? ¡Un cazador! ¡Atención! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Retagado! ¡Estoy herido! ¡Atención! ¡Me dieron! ¡Una espalda! ¡Cuídate! ¡Muardo! ¡Que vengan! ¡No mames, güey! ¡Qué pedo! ¡Venga, güey! ¡El maldito don se levantará! ¡Me llamo! ¡Quídate! ¡Por allí! ¡Ah! Hay otro Espira, te estoy vendando Respira Cuidado amigo, tiene un rifle No les quedan muchos Sigan así Ah, qué pedo Ah, la verga Ah, sí, güey Ah, viene, viene Listo, vamos Espera Un momento Muy bien, listo Un momento Ah, ese güey está pura similar Sí, güey Una estrategia esa Ah, es bueno Ahí está Una bolta No, 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 no No, 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 no 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 ¡A ver qué hacen con algo de humo! ¡Hey! ¡Miren! ¡Me dieron! ¡A ver qué hacen con algo de humo! ¡A ver qué hacen con algo de humo! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Muerto! ¡Muérame! ¡Ay, yo me había agarrado! ¡No manches! ¡Lo salvaron, al puto! ¡Miernos! ¡Me dieron! ¡Miernos! ¡El maldito cayó! ¡Gracias por tu ritmo! ¡Miernos! ¡Miernos! ¡Te voy a echar otra llamadita a mí! ¡Miernos! ¡Miernos! ¡Biense a esta mierda! ¡Un romero! Ahí viene uno hacia el lado a la izquierda Me voy a que el juego me entiendes que estamos Muy bien, listo Te voy a rebotar la mierda No, no, no No, no, no Respira, yo me encargo Espera un momento ¡Estamos informando! ¡Me atentó el puto! ¡Con humo! No, no, no ¡Cayó un turista! ¡Cayó un turista! ¡Cayó un turista! ¿Están venidos a los dos? Muy bien, listo Solo quedan unos pocos ¡Eliminémoslos! ¡Listo, vamos! Oh, madre Otro ¡Un momento! ¡Muy bien! ¡Listos! ¡Muy bien! ¡Listos! ¡Vamos! ¡Bendite! como que raspa las nalgas veamos que hacen con algo de humo no mames no mames no mames no mames no mames no mames el maldito no se levantará no mames no mames no mames no mames hey mira una luciérnaga cuídate no mames no mames no mames Es que le ganan la medicina en la zona de la zona ¡Aquí es un uniformado! ¡Ey! ¡Un turista! ¡Aquí es que no me volteé, güey! ¡Ey! ¡Mira! ¡Cayó un uniformado! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Ey! ¡Un turista! ¡Aquí! ¡Diablos! ¡Me dieron! ¡Aquí no! ¡Respira! ¡Yo me encargo! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Un uniformado! ¡Ah! ¡Qué miedo! ¡BOOM! Respira, yo me encargo Me alegre que estés tú viendo ¡Mierda! ¡Eso! ¡Esos uniformados están liquidados! ¡Gaz! 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 ¡Ya te quedo! Y comentas y te suscribes Y compartes a tus amiguitos ¿Te imaginas? Nada posible Si con uno lo levantan en chinga ahora con dos ¿Te imaginas? ¿Tú? ¿Tú? ¿Cómo? ¿Asjo? ¿Eso nos es pendejo? ¿Estas listo? ¿Estas listo? ¿Tú? ¿Estas listo? Hay una base de las luciérnagas cerca. Tengan cuidado y no se separen. No hablo con esos tipos. ¡Cuidado, un rifle! ¡El maldito cayó muerto! ¡Listo, vamos! ¿Te sacaron? ¡Sí, me sacaron, mamá! ¡Oh, sí! Yo no se los interrogezco en él, ¿no? ¿Tú? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sus pendejadas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh! ¡Préme, pláme! ¡Ahhh! ¡Live tu trasero aquí y ayúdame! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Aleja tu satanás! ¡Ahhh! 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 Always знаем ¿Qué hacen con esto? ¡Más por el ipad delito! ¡Cuidado! ¡El maldito cayó! ¡Diablos, me dieron! ¡Yo me... ¡¡Guau! ¡Diablos me dieron! ¡Estoy muriendo, maldición! ¡Vamos, presó akhir! ¡Ahhh! 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 ¡Vamos! He entendido. ¡Toma, Ami! ¡Toma, Ami! ¡Toma, Ami! ¡Toma, Ami! ¡Toma, Ami! ¡Toma, Ami! ¡Bomba activada! ¡Cuida tu trasero! ¡Ahhh, Ami! ¡Me he hecho la misión! ¡Que puta madre! ¡Toma, Ami! No, Ami. ¡Era de la cara! ¡Estamos en el hombre, ami! ¡Mamadre, Ami! ¡No! ¡Mamadre! ¡Estamos en el hombre, ami! ¡Estamos en el hombre, ami! ¡Uf! ¡Lamos! ¡Un resagado! ¡Cuidate! ¡Tiene un rifle! ¡Dejérate! ¡Dejérate! ¡Va! 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 ¡Diablos! ¡Me dieron! ¡Diablos! ¡Me dieron! ¡Espera! ¡Te vendaré! ¡No me metes! Me alegra que me cubras amigo ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Estoy herido! ¡Estoy herido! ¡Diablos! ¡Me dieron! ¡Diablos! ¡Me dieron! ¡Oh! 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 ¡Sigue el burón! ¿No tiraste? ¡No hay condición! ¡Una luciérdaga! ¡Me quedó un informado! ¡El maldito cayó! ¡No, no, no, corre! ¡Quita ese estúpido! ¡Muerto! ¡Diablos, me dieron! ¡No! ¡Me estrencó! ¡Muerto! ¡Ah, se voy! ¡No mames! Se saltó pero yo estaba muerto, se voy. ¡Cúbreme! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Listo! 3 Atrás de la tabla, no 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 Guantinam No, del otro tabla Que vaya perto, que vaya perto y este... y piva Oh, 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 oh. Está muy bien, aquí está rojo donde estoy yo, como que vi que yo pasando uno, pero no se asegura que aquí está aquí. ¡Oh, mam! Me tumba la tona antes de llegar. Estaría curado. ¿Qué es eso? ¡Un resacazo! ¡Ahí va uno! ¡Rápido, rápido! ¿Por qué? ¡Puedo portar por aquí! ¡Puedo portar por aquí! Tiene dos ¡Puedo! 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 ¡Listo! ¡Puedo! ¡Un momento! ¡Listo! ¡Boom! ¿Dónde hay que irnos atrás, güey? No, pero yo voy corriendo ¡MUERDO! ¡Con humo! ¡Diablos! ¡Me vieron! ¡Un turista menos! ¡Tú! ¡Vamos! ¡Me sentí en el salio! ¿Está bien llegado a los dos? ¡Voy, voy! ¡Estos pendejados! ¡Cach, chach! ¡Ugh! ¡Qué lógic! ¿No se la caja de ello? Vamos a ver si hay que hacerle Para darle si está el mundo ¡Listo! ¡Vamos! ¡No! ¡No mami! ¡Madre! ¡Sí, pero! ¡Qué parla de ti! ¡No! ¡Alguna recaja ya! ¡Dime que le! ¡No, le doy, le doy! ¡Se vea el barrio! ¡Está huyendo así! ¡Un turista menos! ¡Te quiero ver! ¡Vamos, vamos! ¡El maldito no se levantará! ¡Espera! ¡Te vengo! ¡Espera! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¿Estás chiquitando? Claro Yo no puedo dejar ganar Prueba un poco de humo Un cazador ¡Mierda! ¡Diablos! ¡Me dieron! ¡Cayó un turista! ¡Ese maldito no se levantará! Solo aguanta un momento, te vendaré ¡Gracias! El otro, el otro ¡Derminé! ¡Vamos! ¡Una puta! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay una base de las luciérnagas cerca Tengan cuidado y quédense juntos Sí, sí ¿Qué pasa? ¡Vamos por aquí! ¡Ay, su puta madre! ¡Múvena el traslator! ¡Veamos qué hacen con esto! ¡Estoy filmado! ¡Ese está mu... ¡Mierda, tengo que vendar eso! ¡Listo! ¡Cúbreme! Debo vendarme. ¡Listo! ¡Listo! ¿Vaya? ¡Mierda! ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Vamos! A ver que hacen con algo de humo y... Una luciérnaca, cuídate. Cayó un uniformado. Muerto. Ahora está muerto. No, 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 no. Está bien, Nosa. ¿Calió atrás donde están los todos? ¿Está bien? No, 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 no. No, 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 no. ¡Ey, cúbreme! Cómbrate a nuestra izquierda, ¿a qué? A ver. ¡Listo! ¡Listo, vamos! Allá va, allá va arriba, mira. A ver, a ver. Ahí está. ¡Una luciérnaca, cuídate! Ahí están los palos. Me dio un rafalido ahí. ¡Macho, que pendejo! ¡Un rezagado! ¡Atento! No, 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 no. No, no, no. ¡Ese! Sí, no, no, no. Aunque no me haya matado a mí. Aquí está otro ordenador que hago, Alberto. Está por fuera de la casa. Ah, ya lo vi. No, no, no. 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 ¡Que vengan! Ahí está. Oh, no. ¿Te mataste? ¡Lo tengo! Oh, Dios. ¡Listo! ¡Vamos, güey! ¡Vale, madre! ¡Cuidado, amigo! ¡Es horrible! No, 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 no. ¡A ver, no hacen con algo! ¡Me están usando humo! ¡Cuidamos qué hacen con esto! ¡No, no, no, no! ¡Estaban todos, güey! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡No quería pegarte! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Muerto! ¡Cuidado, amigos! ¡Tiene un rifle! Uno menos ¡Que vengan! El maldito no se levantará ¡Muerdo! ¡Muerdo! ¡Me dieron maldito! ¡El hermano muerto! ¡Ese! ¡No mames! ¡Ponete! ¡Me dieron, Pablo! ¡Me dieron! ¡Atrúntalo, Miguel! ¡El maldito no se levantará! ¡Atrúntalo! ¡Ah, le dieron, pinche bomba! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Terminé! ¡Vamos! ¡Ven, tristar también la mano! ¡No, pero vamos por aquí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Una lucierna! ¡Una lucierna! ¡Esta está muerto! ¡Muerto! ¡Eh! ¡Cuidado por allí! ¡Tiene un rifle! Solo aguanta un momento, te vendaré ¡Un rezagado por allí! ¡Oh, diablos! ¡Diablos! ¡Me estoy muriendo! ¡Oh, yo tengo sangre! ¡Yo voy! ¡Oh, madre! ¡Oh, madre! ¡Bomba activado! ¡Oh, madre! ¡Oh, me nega mi hijo! ¡Oh, me nega mi hijo! ¡Oh, me nega mi hijo! ¡Un cazador por allí! ¡Ah, la idea! ¡Ah! Están estudiando a la izquierda así ahí va ¡A la izquierda lo voy a atacar! ¡Diñita! ¡Ah! 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 ¡Ya la vi a la vi! Vamos a ver Bomba activada cuida tu trasero No hay nada Hay uno, pero lo voy a curar No mames, que pedo Ya arriba el dos ¿No cayó? No hay nada No hay nada Puta madre, ahí está No hay nada No tienes otra El maldito no se levantará No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Un uniformado No mames ¡Suscríbete al canal! ¡No, madre! ¿Eso será que no hay alguien aquí? ¡Bron, un poco de humo! ¡Uniformado! ¡Diablo! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí va uno! ¡Gracias! ¡Una lucha! ¡Cuídate! ¡Cayó un uniformado! ¡Dios pendejo voy! ¡Ay! ¡Te lo has encontrado! ¡Te lo bajes! ¡No va! ¡Una lucha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Cuidado! ¡Vamos! No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no, no